Ocurrió antes del verano en el Open Nacional de Tierra Batida, el cuarto memorial Tony Ortega y de nuevo la lluvia ha vuelto a hacer acto de presencia durante el desarrollo de la 41ª edición del Open Nacional de Tenis Ciudad de Yecla 12º Memorial Juan Miguel Benedito Rodríguez. Esto nos induce o nos convierte en talismán para que las precipitaciones tan necesarias en la ciudad y en gran parte del país aparezcan como oro en paño cada vez que el Yecla Club de Tenis organiza un torneo. Por o más aparte, sí, la lluvia ha protagonizado esta última edición de este torneo nacional pero no ha impedido, gracias una vez más al buen trabajo de la organización y la predisponibilidad de los jugadores y jugadoras que el torneo se haya desarrollado según lo previsto. Incluso en la jornada del sábado, que comenzó con lluvia y obligó a retrasar el inicio de las finales las cuales se disputaron con un sol radiante e inesperado y fuera de toda previsión para el deleite del público y jugadores. En cuanto a la competición, los cabezas de serie de ambos cuadros no han fallado en este torneo que iniciaron con paso firme resolviendo con fluidez cada fase llegando a la final con el objetivo de levantar el trofeo y así lo hicieron. En el cuadro femenino, Elena Moya se impuso en la final ante Eva García de las Bayonas por un claro 6-1-6-1. La jugadora de Lorca y subcampeona individual disputó también la final de dobles junto a Ana Heredia perdiendo también ante la pareja formada por las hermanas Ana Sofía y Sara Lucía Pérez con el resultado de 6-4-6-2. En dobles en masculino, la pareja formada por José González Noriega y Santiago Pera Medina se impusieron en la final ante Andrés Aznar y Andréu Sánchez con el resultado de 6-2-6-1. La final masculina la disputaron Vicente Alcaraz y el dos veces finalista de este torneo, Nicolá Ijukid que por fin se alzó con el trofeo de campeón en un partido bien planteado donde Alcaraz consiguió al principio del segundo set intimidar a Ijukid con 3-0 rompiendo su saque y colocando el 3-2 en el marcador. Aunque al final Ijukid cerró el segundo set igual que el primero con el resultado final de 6-2-6-2 convirtiéndose de esta manera en el nuevo campeón de este torneo que finalizó con la entrega de trofeos contando con la presencia de Antonio Martínez, concejal de deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Yecla y Alfredo Ruiz, presidente del Yecla Club de Tenis y miembro de la Junta Directiva de la Federación de Tenis de la Región de Murcia. Te entrega el premio Alfredo. Enhorabuena campeón. ¡Gracias por ver el video!